Era el gran regalo que del cielo me mandó ¡Ay, no! Te juro Me encantó, me encantó Canta súper bonito, te lo juro Yo estaba así de... Ay, es la primera vez que me dan La verdad es la primera vez que me cantan Entonces, qué bonito Está muy padre Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lili Hurtado y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy ¿Adivinen qué voy a hacer? Voy a tener una cita con un desconocido Así como lo oyen, voy a llegar y me voy a sentar Con la primera persona que mire Y vengo preparada, vengo con algunos snacks Con bebiditas Ahí voy a poderle dar opciones al muchacho Entonces vamos a ver cómo reacciona Si me recibe bien o si me rechaza Acompáñenme Hola Hola ¿Cómo estás? Bien y tú Bien también Oye, ¿me pidas poquito esto para acomodar unas cosas? Sí Ok Oye, ¿qué te gusta? ¿Salado o dulce? ¿Tu nombre? Lili, mucho gusto Oficialmente Hola Lili ¿Cómo te llamas tú? Joni Ah, Joni Oye, respóndeme ¿Te gusta salado o dulce? No sé, un dulce Dulce Es que mira, tengo opciones, ¿eh? Para que veas Salado Ajá Y dulce Y ahí lo que tú quieras Te voy a servir el día de hoy Porque pues vengo prevenida Otra cosa Tengo también para beber Tengo uva Sí o sí Entonces Nos podemos poner muy atrevidos Y traigo una de estas O si quieres Con una bebida más tranquila Tengo esta también No entiendo ¿Qué está pasando? Ah, pues Eh Pues estamos teniendo una cita Ah, ok ¿Y por qué no me invitas oficialmente? Ah, yo pensé que ya la estábamos teniendo ¿No? No, pues No sé Llegamos de repente Y yo pues Se ha ocupado Y ni siquiera me lo esperaba Pero Sí se ve Sí se ve Un buen detalle ¿Sí se te antoja? Sí Ok Ok Este Pues ¿Quieres tener una cita conmigo? Aunque ya la tenemos Ok ¿Y quieres que juguito? A ver Sí me me jugo Se me cayó Ok Esta la vamos a dejar ahí Por un rato Pero vamos a tomar juguito Entonces Bebida tranquila Yo lo abro Ok, gracias Qué amable Oye ¿A qué te dedicas? Soy músico No ¿Métal? Sí Ahí la hago de canciones románticas Es una vez que llevo corridos también Wow O sea que Tocas aquí en Tijuana O sea En fiestas así o go A veces estoy aquí en Tijuana A veces llego chula vista Qué padre Es algo bonito Algo padre A mí también me gusta mucho la música O sea ¿Tocas y cantas también? Sí No manches Eso Eso Hay que brindar por eso De verdad Salud por el músico Que acabo de conocer Ay pues qué padre Oye Este ¿Y qué te gusta hacer cuando No sé Como para divertirte Para Pues aparte de eso Me gusta demasiado el ciclismo Ay neta No manches Qué pedo haces de todo Aparte del ciclismo También cocino demasiado Yo cocino en la casa Cuando mi mamá Este Pues se siente muy cansada Pues ya me levanto Yo le cocino ¿Eres como de postres O más que nada Como platillos? Guisados No manches No pues Se sacó el hotel de tu mamá Con tu hijo ¿No? Y también Pues yo hago Contenido para redes sociales Ay Me día me embarré Este Me gusta también la música Pero no me dedico a eso Todavía Ay cuidado Ya me puse nervioso Gracias Muchas gracias Qué amable A mí me gusta mucho Pues Aria Me gusta mucho bailar Uy me encanta bailar Te juro ¿Por qué ponemos en las canciones? Va De la tuya Pero si son de las tuyas Ah ok Vamos a ver los corridos ¿Te sabes de haber concurrido? Soy mala para bailar en pareja Pero pues lo puedo intentar Ah ok ok Igual y luego me puedes invitar a bailar Y vemos que no me enseñas Porque yo no soy tan buena O sea sé bailar sola Pero en pareja casi no Entonces Puedo tener un buen profesor de baile Yo creo Oye ¿Estabas ocupado? ¿Estabas haciendo algo? Sí Lo estaba platicando con mi mamá Dejándole saber Qué es lo que estaba haciendo Ah ok ok Pero Luego le mando saludos a mi suegra Ah no es cierto Perdón Perdón si me vi muy enlanzada Oye ¿Quieres? Pues luego mi persona tocada Y yo te echo porras Ok En la tocada Y Oye entonces cantas Sí Así es No te creo Si te gusta como canto ¿Qué me das? Ah ¿Qué quieres? Ah no es cierto No es cierto Bueno ¿Tu número? ¿Mande? Tu número Va Objetivo de decir un Instagram Pero No va mi número Bien Si cantas bonito De mi número Va Perfecto Dice Sí Voy a confusarte Tus ojos Tu sonrisa Y tu manera de mirar Tu cabello largo y bello Que me haces suspirar Esta vida nos guarda muchas sorpresas Una de ellas Escondernos cosas bellas Me encantas chaparrita Que por ti puedo morir Todas las noches yo rezo Antes de irme a dormir Que pase la semana Pronto pido a mi señor Para ver el gran regalo Que del cielo me mandó Ay no te juro Me encantó me encantó Canta súper bonito Te lo juro Gracias Yo estaba así de Ay es la primera vez que me dan La única que me cantan La verdad es la primera vez que me cantan Entonces que bonito Está muy padre Perfecto Ay no Te ves que está demasiado A ver Apunta mi número Me encantó Ok No está muy cool Ok es 6 Wow Estoy muy asombrada O sea yo Vine a mi primera cita Pero me imaginé Que iba a ser un hombre tan talentoso Me encanta Oye pues entonces Ya sabes Tengo la de vino Para la siguiente cita Ok Ok perfecto Nos la tenemos que tomar Igual para que me enseñes a bailar en pareja Porque no sé Ah pues de una vez De una vez ¿De una? Sí Pues ¿Qué es lo que te gustaría aprender a bailar? En lo que tú seas experto Porque al final tú me vas a enseñar Ah ok perfecto Vamos a poner bachete Eso sí No sé nada Pero me enseñes Ok Oh maldición Se me han acabado Mis datos Pues igual Y puede ser En una siguiente cita No te preocupes Ah ok Y ya tendré más tiempo Y ya tendré más tiempo también Porque creo que tú vas a hacer algo Entonces Pero para mí fue un gustoso Un buen gustazo Haberte conocido Te voy a dejar aquí las galletitas Para que sigas Botaneándole Y pues yo me voy a ir Igual si quieres juguito Aquí también te lo dejo Ok Pero no te lleves tu corazón Eso déjame Ay no A ver La estafadora resultó estafada Me conquistaste Todavía en vez de hoy yo a ti Pero ok Estamos en contacto Va Ok perfecto Yo te mando mensaje después Muchísimo gusto Bye Bye Cuídate Bye Mucho gusto Contrálate Bien nomás Qué lindo muchacho Acabo de conocer Oh my god Chicas apunten Háganle así Ay no Qué bonito que anda